El día de hoy estamos en índice de calidad extremadamente malo, estamos en 369, el día de ayer fue la máxima contaminación atmosférica, llevamos el año, llegamos a 402, el alcalde como ustedes pueden saber ya ha dictaminado algunas ejecuciones dentro del municipio como por ejemplo el cierre de todos los parques humanos municipales además de los campos deportivos ya que en esta situación de contaminación atmosférica no podemos estar en actividad física en lugares abiertos, debemos evitar la exposición provocada en lugares abiertos además que ya debemos hacer el barbigo, debemos proteger nuestra salud con el barbigo, mantener las puertas cerradas y sobre todo hidratarnos bastante y ante cualquier afectación respiratoria debemos acudir a nuestro centro de salud más cercano. Ya existe el plan de contingencia, se ha activado el poder municipal por iniciativa del alcalde, ya nos hemos reunido con la Secretaría de Salud, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana para hacer algunas recomendaciones y poner algunas situaciones dentro del municipio, el alcalde también ya ha solicitado una reunión con el CEDUCA para definir el tema de las clases presenciales si esto se mantiene durante estos días se va a solicitar hasta el día de mañana ya con el CEDUCA, una reunión para que se pueda ver la posibilidad de que las clases sean de manera virtual y no presencial, esto con la finalidad de proteger la salud de todos los estudiantes. ¿Qué es lo que se ha hecho en el CEDUCA? ¿Qué es lo que se ha hecho en el CEDUCA? Bueno, las personas de riesgo son los adultos mayores, los niños menores a 5 años y mujeres embarazadas, pero en este nivel de contaminación atmosférica que estamos extremadamente en manos, ya la afectación no es solamente para los grupos de riesgo sino para todas las personas en manos, por eso es necesario que tomemos todas las previsiones necesarias, el uso de barbijo si estamos en lugares abiertos, tratar de estar en lugares cerrados, evitar la contaminación atmosférica y sobre todo seguir diciendo en los municipales que mientras los incendios por el CEDUCA es activo, en todos estos otros municipios, la parte norte del departamento, la chiquitanía, vamos a continuar con estos índices de contaminación atmosférica y llamamos también a la reflexión de todos los ciudadanos, de todos los vecinos, que evitemos cualquier tipo de quema que puede prolongarse en un incendio forestal para evitar esta contaminación ambiental que existe actualmente. ¿Cuándo se reunirá la alcaldía, la dirección departamental de educación para determinar este cambio de modalidad de clases? El alcalde ha solicitado el día de hoy ya la reunión con el encargado departamental del CEDUCA y seguramente ya el alcalde les informará más tarde o mañana en la mañana de las elecciones que se han tomado con el tema de las clases. ¿El cierre de las canchas municipales en los parques automóvicos están cerrados actualmente o cuándo es esta provincia? Ya se ha definido el día de ayer el alcalde ya ha instruido que se cierren todos los parques urbanos municipales, los campos deportivos. Es más, el día de hoy había un maratón de adidas que estaba ya en un cronograma aprobado por el municipio y se ha decidido solicitar la suspensión de esta actividad ya que no podemos estar dando a pie o a la salud de todas las personas que iban a participar en esta gran maratón por las condiciones ambientales que tenemos actualmente en nuestra ciudad. Anoche en su archivo el alcalde dijo que para vos, que las 20 horas se iba a lanzar una emergencia municipal. ¿Cuándo se va a lanzar? Los principales que el alcalde ha solicitado es dedicar el instante o la emergencia ambiental a nivel departamental, ¿no? Porque como les decía, los principales ir a sacar a donde existen los incendios forestales que son en otros municipios. Mientras no socojemos todos estos incendios, vamos a continuar aquí con la emergencia y la alerta de contaminación un perito en la ciudad. Por eso es necesario que se trabaje, se pida todo lo que se necesite para ir a apoyar y a pagar estos incendios forestales. ¿Hay un paro de trabajadores de salud? Hace nuevamente 5 días y desde la gobernación no ha sucedido que se pueda hacer un paro. ¿Habían hablado con los trabajadores? Bueno, es necesario, no es necesario el apoyo de salud, sobre todo para poder atender a toda la población, porque como vemos estos son casos inauditos que no han existido en otros años. Hemos llegado al máximo de contaminación anglomérica de 402 el día de ayer. El pico más alto del año pasado fue de 325, no habíamos llegado a estos niveles de contaminación y esto es debido, como les decía, a todo esto de incendios forestales. No, no hemos adelantado, porque el año pasado fue en octubre el máximo, el pico máximo de contaminación anglomérica, hoy estamos en septiembre. Eso quiere decir que debemos generar conciencia en todas las personas que están realizando este atentado contra el medio ambiente, quemando nuestros busques y bueno, eso nos llega a pesar por su paso también a nuestra ciudad, gracias a la dirección de los vientos que llegan a la zona.